¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un estante flotante para televisión. Fíjense que estoy trabajando en la casa de un amigo. Estamos haciendo ahí un tipo de remodelación o adecuación para poner la casa en renta. He estado realizando varios ahí mueblecillos, ya hice unas bases para cama, unos burros flotantes. Estoy haciendo adecuaciones en la cocina. Y precisamente estas repisas que en algún momento fueron utilizados como repisas, nos están sobrando y se me ocurrió hacer este mueble que ustedes vieron en la miniatura del vídeo para darle utilidad, para darle una segunda vida. Estoy reutilizando, veo que las tablas ya están un poco torciditas. Entonces vamos a ver cómo queda. Voy a estar utilizando dos, uno para la parte de arriba, otro para la parte de abajo y dos laterales y uno que va a dividir nada más en medio. Ahorita lo que voy a hacer va a ser algo rápido, va a ser algo básico, ya que nos está ganando el tiempo y necesitamos ya dejar esa casa lista. Les comparto este vídeo con la intención de que sea algo básico y rápido, como repito, para que también ustedes lo puedan hacer. Lo que estamos buscando en este mueble o en los muebles que he estado realizando es que sean útiles, que sean funcionales para la casa. No estamos buscando algo tan estético, sino que se hagan bien, que queden bonitos y que sean más que nada funcionales para la casa donde lo vamos a estar poniendo. Entonces, pues ya sin más que decir, vámonos a ver cómo lo realizo. Ok, para este proyecto, como les comenté, son repisas que voy a estar reutilizando. Estos yo los barnicé en algún momento. Hay cuatro piezas, hay tres barnizados y uno que no está barnizado. Ya saqué las dos que voy a estar utilizando. Tienen diferentes medidas, tienen diferentes anchos. Entonces, estos los voy a estar cortando a lo largo y lo voy a dejar a 23 centímetros, ya que más o menos es lo que miden estas dos de ancho. Y también esta la voy a cortar que va a servir para que pongamos los laterales. Bien, amigos, ya corté las dos piezas que van a ser la parte de arriba y de abajo y ahorita aquí voy a cortar en esta tabla lo que van a ser los dos laterales y el que va a quedar en medio. Voy a sacar tres piezas. Los voy a cortar de 15 centímetros de ancho y a esa altura va a quedar la parte interna del mueble. Entonces, voy a sacar las tres piezas a 15 centímetros. Ahora, a estas tres piezas, dos van a ser para los lados laterales y una va a quedar en medio. El que va a quedar en medio le voy a quitar aproximadamente unos cuatro centímetros al fondo. Ahorita les explico para qué va a ser estos cuatro centímetros que le voy a quitar de acá. Ya tengo las piezas cortadas. Aquí son dos laterales y uno que va a ir en la parte del medio, también reducido a la medida. Aquí las dos piezas que tengo cortadas, así las voy a estar poniendo. Esta va a quedar arriba y esta va a quedar abajo. Me gusta esto de los nudos, que le va a dar un poquito más de vista. Adicional a ello, se me había olvidado comentarles, estoy agregando esta pieza de madera. Es una tira que va a ser la tira que va a ir empotrada a la pared, que va a estar haciendo la carga de este mueble. Entonces, vámonos con el armado y ahorita les voy a ir explicando cómo va quedando. Ok, amigos, la unión que vamos a estar haciendo va a ser la básica. Sobre este tipo de unión de madera, les tengo dejado un video al cual le puse el principio básico de carpintería. Entonces, ese tipo de unión vamos a estar utilizando. Espero que puedan ver el video. Para ello voy a estar utilizando estas prensas tipo L de la marca Trupple y vamos a hacer las uniones. ¡Gracias! 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 Ok, ya una vez puestos los laterales, vamos a poner esta tira que va a ser la parte de soporte. Va a ir de este modo. Vamos a marcar más o menos la mitad. Vamos a poner uno aquí y uno aquí. Vamos a darle dos centímetros hacia abajo. Y vamos a hacerle tres perforaciones. Igual le ponemos pegamento. Ok, pues prensado de ese modo vamos a hacerle unas perforaciones para agarrarlo. Listo. Con tres es más que suficiente. Ya que va a estar quedando de este modo y lo que va a hacer esta pieza es cargar peso. Ahora sí, ya prácticamente lo que queda es poner la parte de abajo que sería la última pieza. Bueno, aún me falta esta pieza también. Voy a ponerle pegamento. Todo esto. ¡Gracias! 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 Listo amigos, pues así es como quedó el mueble. Esta es la parte trasera. Ahorita voy a hacer la instalación y también se los voy a enseñar. Entonces, vámonos a ello. ¡Gracias! 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 Y listo, ahora sí, ahí quedó flotando este mueble para televisión. Vamos a ponerle la televisión y listo. ¡Suscríbete al canal!